Hola buenas, esto es un vídeo para el canal de YouTube de eficiencia energética y energía solar térmica de los salesianos de Carabanchel en el que explicaré el descubrimiento del nuevo combustible líquido que se caracteriza porque tiene una molécula que cuando recibe la luz solar los enlaces de sus átomos se reordenan y se convierten en isómeros ricos en energía. Este combustible líquido es capaz de guardar esta energía hasta durante 18 años es decir, puedes guardar la energía y sacarla o usarla cuando sea necesario es decir, en invierno, cuando se haya un gran gasto de energía, para cuando convenga también cabe decir que esta recarga puede obtenerse por otras fuentes que no sea la energía solar como puede ser el calor residual generado por procesos industriales o fenómenos naturales o incluso los motores de los vehículos también se podría... es decir, un bánico bastante grande para su recarga. Aquí os traigo una pequeña imagen en la que se puede ver el proceso de recepción de radiación por el panel solar en el que con su forma parabólica lleva todos los rayos de luz al centro y esta barra de combustible es capaz de guardar esta energía que, como ya he dicho antes, se puede usar posteriormente para el uso que se desee. Ha habido científicos que afirman que el fluido puede obtener hasta 250 vatios hora de energía por kilogramo que es el doble de la energía de las baterías Tesla, por ejemplo es un buen dato en el que se ve el desarrollo de la energía solar y aquí os traigo un pequeño resumen más científico de lo que realmente sucede y lo que sucede es que el desarrollo de un sistema bioelectroquímico integrado en el que utiliza una bacteria para convertir de manera eficiente CO2 junto con H2 y O2 bueno, esto es lo que sucede científicamente en la práctica lo que podemos observar es que el rendimiento de este combustible puede llegar hasta el 300% una barbaridad y bueno, por último, os quería enseñar una foto una imagen de cómo sería más o menos un panel más real en el que se podría decir que embotellamos la energía y bueno, aquí abajo tenemos una imagen en la que se aclara más es más sencilla y podemos ver cómo los paneles solares reciben la energía y son guardados en un depósito en el que se usarán después y bueno, aquí finaliza mi vídeo muchas gracias 6 6 6 7 9 10 15